a escuchar a la gente que sabe, porque acá llega el desfile tradicionalista y para esto hay que saber mucho, realmente mucho, porque hay gente que se luce, hay gente que prepara durante mucho tiempo sus pilchas, sus animales para poder ser parte de este desfile en el cumpleaños de Villanueva. Una vez más, el gusto de que nos esté acompañando para animar esta fiesta, el gusto de que sea parte de los aniversarios, no solamente de Villanueva, sino de Ranchos y de Loma Verde cada vez que lo convocamos. Señoras y señores, les voy a pedir un fuerte aplauso en nombre de todo Villanueva para quien va a ser el animador del desfile tradicionalista, el señor José Luis Moreno. Muchas gracias, disculpen si me presento así nomás como quiera, vi de abierta la tranquera y entré a sentir movimiento. Me dije, pasa un momento y aquí estoy, si no molesto, yo soy un hombre modesto sin ninguna pretensiones, aunque en varias ocasiones yo suelo jugarme el resto. Muy buenos días a todos, muchas gracias a todas las autoridades, gracias Marcelo por tus palabras, son muy generosos tus conceptos. Dicen que el día de la escarapela fue ayer y lo saben todos, veo si un verso acomodo aunque no tenga viguela. Y si mi mente se eleva como escalando peldaños entre amigos y entre extraños, junto manos o al escudo, y le dejo un gran saludo. Villanueva, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces en este hermoso día, tan glorioso por supuesto, en esta semana tan significativa para todos los argentinos. Estamos en la semana de mayo, ayer se inició con el día de la escarapela y vamos caminando para llegar a esa fecha tan célebre, nada más y nada menos que el nacimiento de nuestra patria. Así que muy significativo y estando precisamente en este centésimo, quincuagésimo tercer aniversario de lo que es el aniversario de Villanueva, ¿no? Pueblo que siempre nos comija y tan contentos nos encontramos cada vez que venimos y nos encontramos con amigos, conocidos, gente que llega desde distintos puntos para poder apreciar las listas que han llegado desde distintos puntos de la región para este grato acontecimiento. Aquí vienen recibiendo el aplauso los paisanos precisamente, Matías Hermón, lo que viene trabajando hace un tiempo largo ya, el aplauso por supuesto, renovemos el aplauso, lleva mucho trabajo, arreglar un pingo, presentar las fichas, Edgardo Villar por supuesto que es un gran colaborador también y que ha venido precisamente a acompañar a Matías Hermón en esta jornada. Buen día amigos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Antes de iniciar de solicitar la veña, Matías y todo su grupo de colaboradores quieren hacer un reconocimiento a este hombre de una gran trayectoria por el bien del tradicionalismo, este paisano, zurdo por cierto, como decía don Pedro Rizo, que anda montado en un lindo gateado, va a ser un reconocimiento, el señor intendente le va a hacer entrega de esta plaqueta, dice la Municipalidad de General Paz y el señor Matías Hermón, organizador del desfile tradicionalista, reconocen al señor Edgardo Villar por su incansable participación y colaboración a lo largo de los años. En el centésimo, quincuagésimo, tercer aniversario de la localidad de Villanueva, Villanueva, 19 de mayo de 2024. Me está comentando Marcelo que en una oportunidad, en los tantos desfiles que se llevaron a cabo aquí y que se van a seguir llevando, faltó el animador y Edgardo enseguida, porque enseguida se ofreció y lo animó Edgardo, así que realmente un hombre muy desenvuelto y por supuesto en el recuerdo de este hermoso cuadro que va a ocupar un lugar de privilegio en su hogar precisamente, como el recuerdo de su camino hacia el tradicionalismo. ¿Quiere decir algunas palabras, amigos? Ahí tiene el micrófono. Bueno, buenos días. Muy agradecido por este mismo alarma que me han hecho, porque esto uno lo lleva en el corazón, lo hace porque le gusta y por eso hemos dado toda la vida y vamos a seguir, mientras tengamos vida, vamos a seguir en esto. Y bueno, ayudándonos a mi amigo Matías que tanto hace para mantener este hermoso desfile de Villanueva. Es uno de los desfiles más lindos a los cuales asistimos. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Gracias. Nada más. Pedirle... Decirle buenos días al señor Intendente, a sus colaboradores y que nos dé la autorización para comenzar el desfile tradicionalista. Buenos días, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que fue un placer, como decías, un mimo a gente que quiere tanto la tradición y que siempre se hace presente en Villanueva, como decía Matías. Siempre charlamos que el año pasado, cuando te vimos pasar, en un momento estuviste complicado. Tocando el arpa. Más cerca del arpa que la guitarra, pero el hombre, como el ave Fénix, acá está, arriba el caballo, nuevamente, así que la verdad, cuenta con la vida de autorización. Gracias Matías, como siempre, por mantener viva la pasión de la tradición y organizar siempre ponerte al hombro este desfile, así que que tenga un nido desfile. Muchísimas gracias y gracias por este gesto y esta iniciativa. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, ahí estaban las palabras de Gardo, que está Matías, por supuesto, el coordinador del desfile. En un repito, estamos comenzando con esto. Se vienen los primeros gauchos de la zona, por supuesto. Hay, creo que 13, 14 instituciones que van a hacer su paso, así que vamos a disfrutar de distintos pelajes, distintas pinchas. Bienvenido, José Liceche. Bienvenido, entonces. Ahí estamos esperando, entonces, el arribo de la gente del Fortín. Chacomus, señoras y señores. José Liceche, en un lindo alazán, con un lindo emprendado de pasadores, realmente muy bien puesto, sobrepuesto con esquineros de plata también, muy bien. Así que, gracias, José, por estar siempre acompañando al Fortín Chacomus. Desde muchos años está en el Fortín. Y aquí tenemos los secolta. Rodolfo Inauel Piotei, padre e hijo. Estos son las prolongaciones de la vida en que le vamos enseñando a los jóvenes lo que son nuestras tradiciones. Un lindo doradillo, mala cara, calzado de cuatro. Rodolfo con un lindo fiador de sogas también. Muy bien, con frenos de fierro, de lo llamado Peñaflor. Seguramente debe ser de Lanfredi ese freno, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Linda yunta, realmente muy prolijo. El aplauso para ellos, señoras y señores. La tenemos a la señora Celia Canales, llevando el estandarte, hija de aquel viejo y querido presidente, que fue el hombre que tuvo la idea de que el Fortín tuviera su predio propio. Así que ella, paseando las fichas de su padre, sigue viviendo en las calles de distintas ciudades, paseándose con el estandarte, entonces, y un lindo pingo colorado realmente muy bien puesto. Gracias, Celia, por estar, ¿eh? Muchas gracias. Y aquí lo tenemos a don Juan Ferreira, una yunta de gateados. Don Juan Ferreira y Héctor Carlos Arriola, nuevo presidente del Fortincha Comunso. Hace muy pocos días se ha elegido una nueva comisión, hubo elecciones, no se vayan, se ha elegido una nueva comisión y el hombre entonces presentó una lista opositora y fue el hombre que hoy va a manejar y va a dirigir los destinos del Fortincha Comunso. Así que, la mejor de los, el mejor de los éxitos, amigo, ¿eh? Y que Dios lo ayude, que Dios lo acompañe, por supuesto. Héctor Arriola, Juan Ferreira, uno de los grandes hogueros que tenemos aquí en el Común. Y maestro también. Vamos, avancen, muchachos, avancen, vamos. César Ferrante y Juan José Moreno. Un alazán redomón y un pingo colorado también. Ahí con un lindo fiador, por supuesto. César Ferrante, Juan José Moreno, en el lindo alazán calzado de cuatro también. Y un colorado cabos negros de cola rimangada. Lleva don César Ferrante, gente del Fortincha de Chascomús. Bueno, Alejandra y Adriana Eliseche, ¿eh? La prologación de la vida de José también. Un bayo muy lindo, de muy desenvuelto andar. Un lindo pingo oscuro. Muy bien presentado. Ramiro Jaén y Simila Itulay de Chascomús también. Una linda yunta de Picasso. Realmente muy lindo, muy bien puesto. Quiero retrotraerme un poquito para atrás. Simila anda con un lomillo, un lindo juego de cabeza que seguramente lo debe haber paseado su papá en algunos años anteriores también, ¿eh? Muchas gracias, Simila. También anda la prolongación del querido Roque Itulay con su hija, siguiendo los caminos y participando de las actividades tradicionalistas. Y Ramiro, un joven también que anda en las competencias de los tambores y hoy se viene sumando los destiles también. Bienvenido. Líder yunta realmente. Felicitaciones. Muy bien puesto. ¿Con qué venimos? Con Javier de Francisco y Hugo Grita. También gente del Fortincha Comús. Un lindo Petit Solazán. Un lindo vallos. En sillones, pero muy bien puesto. Muy bien arreglado. Realmente muy linda yunta también. Bienvenido Javier. Bienvenido Hugo. Muchas gracias. Mateo Roldán. Agüe Ferrantes. Un tordillo negro y un tordillo mosqueado. Vemos allí también, también. Muy bien puesto. Sangre joven, sangre nueva. El hombre es el vicepresidente del Fortincha Comús también, ¿eh? Que viene siguiendo los caminos de su papá también, ¿eh? Fuerte el aplauso para ellos. Las damas, Norma Chiclana, Omara González y Jennifer Chiclana, que se han sumado como invitados del Fortincha Común. Vinieron de Jastrejo participar. Así que, con un lindo juego de soga también. Este, un fiadorcito salpicado por acá. Realmente muy bien puestas las chicas de Chiclana, ¿eh? ¿Con quién venimos aquí? Con Daniel Echegoyen, José Roldán. Un lindo, oscuro, que trae Daniel realmente paseando. Un lindo vallo cabos negros. Trae mi amigo José Eduardo Roldán, ¿eh? Realmente muy bien puesto también, ¿eh? Felicitaciones muchachos. Muy lindo, ¿eh? Lindo el vallo también. Vamos, seguimos. ¿Con qué seguimos ahora? Centro Tradicionalista General Belgrano. Lleva la bandera nacional, José Luis Otero. Bienvenidos, José Luis. El baterí, Diego Villarreal. Tenemos las escoltas, Agustina Leone y Sofía Villa, detrás de la bandera, en un vallo. La gente del Centro Tradicionalista General Belgrano, que el 9 de junio tienen actividad, ¿no es cierto? ¿Eh? Clasificatorios para las fiestas patrias de Saravillo. Gente que trabaja de la mano con la escuela de quinoterapia y realmente es muy destacable. Ahora va a haber firma de las señoras para presentar a los alumnos de esta escuela que trabajan realmente durante todo el año, ¿eh? Para llevar adelante esta institución. ¿Eh? Codo a codo y realmente están trabajando muy bien y vienen haciendo las cosas como corresponde durante todo el año por el bien de los semejantes también. Bienvenidos, José Luis. Muchas gracias. ¿Eh? Ahí estamos con las escoltas, Agustina Leone y Sofía Villa. Un tortillo y un colorado también. ¿Eh? Muy bien puesta, muy bien vestida las chicas. Aquí viene el estandarte, Diego Villarreal. Bienvenido, Diego. Un liro saino de penacho, por supuesto, Diego Villarreal. Y aquí tenemos otra junta, Lisandro Ávila y Leandro Ávila. Sangre joven que se viene sumando a esto. Que es tan lindo, por supuesto, que se sume la juventud, por cierto, ¿no? Y aquí viene la profesora con los alumnos. Ella les va a dar la identificación correspondiente. El aplauso grande para esto, señores. Esto no tiene precio. Esto no tiene precio. Buen día, profesora. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, la escuela de biblioteca, el centro tradicionalista, fue fundada el 14 de enero, el 14 de marzo del 2000, el 2008. El primer caballo que tenemos es una monta asistida. Cuando llegan a clase no montan solos, los pacientes siempre están acompañados hasta que se sienten más cómodos. Normalmente trabajan con auxiliares a los costados y un cabreto, vamos a pasar paul. El segundo caballo tiene una monta simple, ya no es acompañado por un experto ecuestre. El paciente puede montar solo. Y bueno, queremos destacar también que parte de estos caballos que trajimos hoy es la primera vez que van a pasar adelante del público y de los micrófonos. Muy mal. Y varios fueron donados. Varios caballos de los que tenemos son donados. Después que llegan a cumplir, cumplen con los objetivos pautados por el área médica, pasan a lo que es pista de deporte. Porque nos encontramos compitiendo recreativamente. Ahí, como ven, comienzan a usar morduras, los caballos son peinados de otra manera. Llevan brindón y no llevan freno. Felipe es nuestro paciente que nos acompañó hoy con compite. Y este caballo es muy bonito, tiene seis años. Este caballo tiene seis años y empezó a competir deportivamente con nuestros pacientes. Hoy es montado por un voluntario. El año pasado, en el torneo de competencia recreativa en La Plata, sacó el premio al mejor caballo. Está exhibiendo la cocarda. Y bueno, también la montura fue donada por un señor de Chascomús y toda la cabezada que lleva puesta. Viajamos a competir de esta manera. Tenemos que peinar los caballos, prensar las colas, que agradecemos a nuestros voluntarios. Y la llegó de atrás. Este es uno de los pies para el cueste, el corte avanzado. Podemos seleccionar lo que es administramiento. Trabajo con monturas y tablas. Podemos hacer volteo adaptado. Es con un cinchón, con unas manijas grandes y hacen piruetas sobre el caballo. El caballo trabaja la cuerda y es acompañado por un latio, como lo trae la instructora Helga Huensilo. Y Mía, que es nuestra colaboradora, Mía Pela, siempre nos colabora y nos ha sido el montor de su caballo. Bueno, queremos agradecerles a todos. Este año nos encontramos compitiendo recreativamente en La Plata para ya el año que viene, en julio. Y el año que viene ya podemos competir a nivel provincia y nación competencia, no recreativamente. Felicitaciones por el trabajo. Felicitaciones, gracias. Muchas gracias. Realmente un trabajo lindísimo que hace la Escuela de Quiroterapia, así en la exestación Bonnen. Estamos con Alejandro Favas y Fermín Favas. ¿Es así? Favas, Favas. Bienvenido, Alfredo. Mirá el pichón. Realmente. Mirá, ni se ve. ¿Cuánto vale un caballo de estos señores? ¿Eh? Observen. ¿Eh? Muy malcito, por cierto. ¿Le gusta amigo el caballo? ¿Sí? Bueno, vamos. Ahí está. El aplauso de la gente, por supuesto. Incentivemos a los chicos. Incentivemos a los chicos. Mateo Álvarez. Hilario Cápliga. Otra yonta del centro tradicionalista. General Belgrano. Un bayo y un saino también cruzado. Como dice Juan O'Hara en su vieja milonga sobre espelaje. Me voy con el dicho antiguo, es muy ligero el cruzado. Ahí está. Sí, señor. Bienvenido. Bienvenido. Jairo Taconi, Pipo Borrazas. Jairo Taconi, Pipo Borrazas. ¿Estamos bien ahí? Bien. Bienvenidos. Un aplauso para este paisano. Hombre que va de chivipaica al solcillo, hermano, con la bota cortada. Para estribar un estribo pampa. Pero al no tener estribo pampa, lo lleva calzado en un arco del estribo. Entonces los dedos así, ¿eh? Bien. A ver, ¿con quién venimos? Tiago Fleman y Facundo Villa. Es así. Felicitaciones. El aplauso para él. Los discos de Rocillo, que él también, ¿eh? Muy bien. Vamos. Seguimos con Martín Bellinzoni y Cata Currau. Ahí está Martín Bellinzoni y Cata Currau. Un Picasso y un Tordillo. Realmente un Tordillo negro con un lindo estiador, ¿eh? Un lindo estiador de cajón, se le llaman lo porteño. Puede ser también. Con un freno pata corazón. Muy lindo. Muy bien, joven. Felicitaciones. Muchas gracias, paisano. A ver, con otra junta. Darío Cabot y Nahuel Cabot. Es así. Bienvenidos, paisanos. Ah, viene de boca atada el hombre en una gazán. Pacas blancas. Bien puesto también. Y otro gazán también, allí en patas blancas. Con quién seguimos. Beto Fernández y Alberto Mendieta. Venimos bien así también. Bienvenidos, paisanos. Muchas gracias. Un laqueado y un blanco. Seguimos con Nico Alido y Santiago Miranda. Gente del centro tradicionalista. General Belgrano. Lindo el pico blanco, che. Bueno, seguimos con Guillermo Kiss y Ángel Alaniz. Guillermo Kiss, el creador de Cuartos de Villa, de General Belgrano precisamente también. Siempre en estos acontecimientos. Siempre diciendo presente. Gracias, Guillermo. Muy amable, ¿eh? Ahí está, señoras y señores. Y cerramos aquí con Maxi Orlando y Pachito Conce de León. Pachito Conce de León es el hombre que anima sin metiadas, ¿no? ¿Cómo le va, amigo? Bienvenido. Colegas, ¿cómo anda? Bienvenido. Mucho que esté participando aquí en un lindo velo negro, con un lindo enfrentado también. Un lazo torcido. No sé si no son los chilenos ellos, ¿no? Bien. Ahí está. Un lazo torcido. Bien. Bien, bienvenido, señor. Pachito Conce de León es el animador de fiestas criosas también. Ya estoy con loco. Vamos a ir para el costado. Y no. ¿Qué haces? Vamos con el fortín Loma Verde. Fecha de fundación 5 de abril de 2018. Bandera, Guadalupe, Roseli. Bienvenida, Guadalupe. Paseando, vallar la venta de la celeste. Inglanta también. Los escoltas, Gustavo González y José Faraone. Ahí está, bienvenido. Don José Faraone. Hombre de aquella zona, pero que hace un tiempo está radicado aquí en Villanueva. Ha buscado a credenciarse en Villanueva. Se ve que no han atendido bien hasta, ¿no? Y hoy lo único de un gaspa es que tiene ahí. Lindo, ¿eh? ¿Qué es eso? Dijo un mamado y yo un chancho al hombro. A ver. Bueno, mamá, porque no puedo seguir hasta el fondo que se me acopla el sonido. A ver. ¿Qué es una mamadera eso? ¿Puedo, señor intendente? Debe tener agua. Debe tener agua. Antiguo chicle. Esto lo usaban mucho los gauchos de celos que andaban leguas y leguas, arriendo haciendas. Y hoy es una pieza como de colección, ¿no? Ustedes están esperando que toquen para sacar mejor. Debe tener humo. Salud. Sabora a vainilla. ¿Uno? No, porque que tome él, que es la autoridad, ¿no? Si vamos, ya no, vamos todos. A vainilla, a vainilla. No, 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 que te están esperando con la foto. A vainilla. ¡Bravo! Sí, vainilla. ¿Sí, vainilla? ¿Que tenías razón? ¿Y al compañero? No sé. Si vamos al barro, vamos todos. No, 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 no. Que no me involucren a mí. ¿Las damas? Deja que... Gracias, don José. La verdad es buco. Yo que vos me lo quiero. ¿Se lo decomisamos? ¿Se lo decomisamos? Había. ¿Se lo decomisamos? Teníamos tiempo. Teníamos tiempo. Había chocado un hombre con una mujer, se baja la mujer del auto, los dos autos metidos, uno adentro de otro, entonces dice, esto es un milagro, le dice la mujer al hombre. Se baja, dice, es un milagro, ha querido Dios que nos conozcamos. Dice, no importa que los autos se hayan roto, pero nos hemos conocido. Baja una botella de vino y le dice la mujer, y también es un milagro que la botella de vino no se haya rota. Descorchémosla y tomemos. Descorchémosla y lo guiquita a él, se mandó medio botella. Él dice, ¿me gustás un traguito? No, no, dice, voy a esperar a que vengan los peritos. Bueno, gracias. Gracias, José. Un lindo oscuro, eh, lindo. Siempre se buscaba el pelaje oscuro para lucir a un lindo emprendado. Un tirador de un mato con monedas de oro muy bien puesto. Gracias, José. Después le pago alcansia. Muchas gracias. Me acocó el carnero. A ver, bandera bonaerese. ¿Dónde tengo la bandera bonaerese? Genaro Maya. Bienvenido, Genaro. También un aplauso para él. Vandelín Dila López. Fuerte el aplauso. La gente de Fortín Loma Verde, eh. Que Loma Verde cumple su aniversario para allá por el mes de septiembre, me parece. Bueno. Y la junta, Daniel López y Tatiana Huida, eh. Fuerte el aplauso para la gente de Fortín Loma Verde. Gracias. 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 Bueno, vamos con el centro Martín Gómez. Señoras y señores, ranchos presentes. Vandelín Don Ángel Moyano. Ah, venido Ángel Edun Moro, realmente extraordinario, con un trabajo más que exquisito de soga. Bueno, muy bien puesto, por cierto. Con unos vestidos de tierra, haciendo acorde, cojiquillo de hilo. Muy lindo, un recado antiguo. Así que bienvenido, antes como siempre, eh. Muy bien puesto. Felicitaciones, amigos. Fuerte el aplauso. Agrupación que también tiene sus invitados, por supuesto, ¿no? Por algo llegó el nombre de Martín Gómez. Aquí tenemos a dos paisanos vestidos de calzoncilla, el cilipabo, la de potro, enco en estribos de tierra, el fuego de soga, Patundo Fasen y Alejandro Itagri. Un hombre que hace unas fajas tremendas. Trabajas. ¿Por qué se van? ¿Qué tanto apuro quieren? ¿Están apurados? ¿Se quieren ir? Para la comida. Bueno. Bueno, muy bien puesto, realmente. Son cosas, son piezas realmente para destacar. Por eso, uno por ahí se entretiene un poco. Pero son piezas para destacar. En estos tiempos, realmente, en un desfile del interior, se ven muy poco, ¿no? Un bozar de corteño, de cajón. Y allí Facundo también anda con un bozalejo, iniciador, realmente, de media piojera, que es en media luna sobre los ojos. Un trabajo en soga realmente muy lindo. Gracias, amigos. Capaz que algunos recados de esto vamos a estar en la tarde que lo vamos a estar presentando. Muchas gracias. ¿A ver con quién sigo? Carlos Fernández y Luis. ¡Rojo! ¡Dale rojo, dale rojo! Bueno, ahí están. Nos quedamos sin el director técnico, por favor. Rubén Incarni, Facundo Fase, Carlos Fernández y Luis Rojo. También gente que ha venido de La Plata a acompañar al centro tradicionalista Martín Gómez y con una hermosa pinta, un hermoso chapeado. También aquí un freno realmente muy lindo, con copas muy importantes. Un bozalejo de cadena, realmente muy, muy bien puesto. Gracias, amigos, de dar el brillo y por el brillo que realmente merece un centro tradicionalista. Alejandro Bermúdez, igual de Bermúdez. El aplauso para ellos también. En una yunta de oscuros, con juegos de soga. Miren qué linda, qué armonía. De homogéneos la yunta esta, realmente. Bienvenido, paisano. Muy bien puesto también. El recado es sencillo, pero muy prolijo, bien vestido. Como se deben presentar en un acontecimiento de estos. Gustavo Zarobe, Ariel del Giorgio. ¿Cómo le vas, Zarobe? Buen día. Otro de los buenos hogueros también, ¿eh? Un lindo vallo, un lindo moro. Bienvenidos. El aplauso para ellos. Y cerramos con Fabio Coria y Luis Eijor. ¿Eh? Otro amigo de ranchos también, ¿eh? Bien puesto, Luis, como siempre. Un hermoso, ¿qué te hizo? Doradillo, que me dijo, el día que no hace más caballos te lo voy a regalar, José Luis, me dijo, bueno. Y Fabio Coria, que vamos a hablar de este hombre, realmente tan bien elegante, presentado. El caballo, realmente, con un estado impecable, muy bien arreglado. Esto cuesta, señores, y hay que reconocerlo, por cierto. Vamos con la delegación número 5. El redomón de Luis Guillón, de Esteban Echeverría. La bandera, la trae Daniel Arturi, ¿eh? Daniel Arturi, bienvenidos, Daniel, bienvenido. Las escoltas, no traemos escoltas. Las escoltas, sí, Sergio Primero. Y Daniel Chiácharo, ¿dónde está? Acá adelante, acá adelante, acá adelante. La bandera siempre va sola y con escoltas atrás. Y le faltan antes, al chato, ¿sí? Gracias. Muy amables. Bienvenido, paisano, gente de Esteban Echeverría, ¿qué ha venido de lejos? Ven un segundito, usted, den la vuelta para acá. Disculpenme el atrevimiento. Hoy estaba con mi amigo Tomás la Tristeza y le decía, mirá un tostado. No es fácil ver un tostado. Y viento está bueno, realmente. Qué linda parada, qué linda postura el caballo. Y decía Don Yamandú, ¿no? Aizón Carrera un domingo sacó su moneda rubia, copando un resto de lluvia que tallaba un viernes gringo. Corre un pingo y otro pingo. Un velao contra un velao. Dicen los del otro lado que más caballo lo melo, pero para serles sinceros, a mí me gusta el tostado. Muy linda, los felicito, amigos. Muy bien, pues. Muy lindo caballo. Y además muy bien visitado también. Debo cuantas batalazas que poco se ven también. No avancen, no avancen. Juan Carlos Martinero y Néstor Guerra, cerrando la delegación del Redomonte de Luis Villón. Un aplauso para ellos que también han caminado bastante para venir a acompañar a la gente de Villa Nueva. Fortín de los Ranchos, señoras y señores, fundado en el año 1961, su presidente Eduardo Corengia Banderín Manuel Urban. Bienvenido, Manuel. Ahí está, Fortín de los Ranchos, que se va a vestir la fiesta del 5 y 6 y 7 de julio, con la fiesta que está preparando Silvio y Ligoya, que los amigos del 6, siguen en ese hermoso predio que tienen y va a haber una fiesta formidable, ¿sí? Fortín de los Ranchos, entonces, en la Junta, Valentín Lange y Matías Lange. Bienvenidos. Bienvenidos, paisanos. Padre e hijo también, acompañando un vallo y un colorado. Bien puesto, de coquillillos blancos, muy antiguos. No se me vayan. Francisco Ezeiza y Tiago Ezeiza. Bienvenidos, paisanos. También sangre joven, también trabajando y acompañando. Un lindo vero colorado, un lindo pingo. Allá lleva a Tiago también, de cola levantada, muy elegante, patas blancas. Seguimos con Claudio Vidal, Oscar. ¿Whisky? ¿Whisky? ¿Trae? ¡Ah! Era constante que no quedó nada. Este asesino no es. Hoy es el día. ¿Cómo nos falló? Como Garcucho un bojado. Bienvenido, amigos. Gente de Ranchos, ¿eh? Muy lindo, muy lindo el Picasso Vero, muy lindo el oscuro también. Gracias por estar, ¿eh? El aplauso para ellos también. Claudia Núñez. Maitena Londay. Es así la yunta de rama. Mirá qué linda, qué femenina. Una yunta de vallos. Muy colombiosos vestidos. Realmente un lujo, ¿eh? Felicitaciones. Una yunta de vallos. Cabos negros. En calzado de cuatro. Los dos, mirá qué linda yunta, qué homogénea, ¿no? ¿Con quién seguimos? ¿Con quién seguimos? Con Roberto Ancarola y Juan Bautista Ávalos. Es así. Yunta de vallos también. Gracias, paisano. Muchas gracias. Muy bien puesto también. ¿Con quién seguimos? No me avance. Tomás Ávalos y Agustín Ávalos. Hermanos. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Porque si entre ellos pelean, nos demoran hacia afuera, dijo José Fernández. En una yunta de vallos también. En estos muertos me senten una trompilla aquí. Bueno, ¿y con quién venimos acá? Tiene Manela Ancarola. Bienvenida, Manela. Esperá su nombre. ¿Cómo se va? Mirá su beso. No. Soy feo, en serio, ¿eh? ¿Cuántos años tenés? ¿Nueve años? ¿Y andás a caballos y no tenés miedo a los caballos o no? Me parece muy bien. Tendrían miedo a la gente, no le tengan miedo a los caballos. El aplauso para Manela Ancarola, señores. Bueno, otra yunta de vallos acá. Benjamín Ancarola y Valentín Ancarola. Así es. Bienvenidos, paisanos. Muchas gracias. También son de los vallos, de la trompilla, ¿no? Bien, sí, señor. Vamos con Alejandro Alien y Morena Rincón. Alejandro Alien y Morena Rincón. Bienvenidos, paisanos. Muchas gracias. Bien puestos, bien vestidos, secados prolijos. Así tiene que ser. Este hombre, sí, de atrás, si de atrás, no. Ah, tengo que dar puestos. Sergio Pérez. ¿Cómo iba, doctor? ¿Cómo está usted? Un gusto, ¿eh? Listo. Todavía no saben, realmente también. Muy prolijo, muy bien puesto. Juan Cuño. Amorina Cuño. Bienvenido, Juan. Ahí está. Mirá con la motilla. ¿Cuántos años tiene que morirá? Cinco años. Muy bien. ¿Con quién seguimos? Con Damián Moreno. Bautista Sibes. ¿Ustedes? 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 A ver, a ver, a ver. Esperen un momento. ¿Vamos a la cosa? Sí, porque el nombre es. ¿Cuándo es Morena? Sí. Morena Cuño. Sí. Y Julián Jimé. ¿Son ustedes? ¿Y yo qué dije? El aplauso. ¿Y este susto a quienes Damián Moreno y Bautista Sibes? ¿Así es? Bienvenido. Mirá qué lindo el baño. Un agotito, Paisano, para verlo acá más todavía. Lindo, pasendero, manos blancas, malacara. Bien puesto también, ¿eh? Y un lindo tostado allá. Gracias, Paisano. Muchas gracias. Un lindo poncho norteño también. A Alejandro Medina y Fabián Corengia. Bienvenido, Fabián, ¿eh? Gente trabajadora de ranchos también. Y Alejandro Medina. Bienvenido, Alejandro. Gente de... El portín de los ranchos. Vamos para el candil, también de rancho. Matías Cabrera, señoras y señores. Juntado en el año 1984. Era chiquito, Matías, en ese tiempo. Bueno, bienvenido. Criador de cuartos de milla. Ah, hablando de cuartos de milla. Les estoy invitando para el domingo que viene. Aquí en la exestación Bóneme. Se va a hacer la última fecha del campeonato nacional de barriles. Que están organizando ahí también Matías Cabrera, Mario Marcatario, Valeria Calvo, Oscar López. Toda gente que anda vinculada con la raza. Va a hacerse la última fecha el próximo domingo. Allí en exestación Bóneme, donde vamos a ver también las caras seguramente. Matías, por sobre todas las cosas, aparte de seleccionar y gustar un cuarto de milla, es un entusiasta de caballo y un gran tradicionalista de milla. Así que, gracias Matías por estar. Un lindo barrio también. Gente de rancho, señores. El candil. Vamos con Carlos Lamarque. Carlos Lamarque y Renzo Villano. Bienvenido, Carlos. Y Renzo también. Mirá que hay bien. Cuánta sangre come. Cuántos chicos, obviamente. Y chico que sabe andar a caballo. Eso es lo importante también. Gracias, Carlos. Domador y ahí también trabajador junto a Matías Cabrera. Vamos con Adolfo Cabrera y Camila Cabrera. ¿Dónde está Camila? Vos no sos Camila, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Facundo Vivardo. Ahí está. Muy bien. El aplauso para él. No. Por favor. Don Adolfo Cabrera. Un viejo tradicionalista de muchos años. Camila, la hija de Matías. El abuelo con la nieta. Mirá las cosas que se dan acá. Es muy lindo esto, ¿eh? Transmitirle a nuestros seres queridos. Es todo lo que realmente nos gusta. Bienvenido, Adolfo. Gracias. Lindo. ¿Qué reben que de argolla que tiene, eh? Bastante viejón, por cierto. Gracias, Camila. Muchas gracias. Gracias. Acá viene una bojita de letra chica. Agrupación Gaucha, la amistad de San Miguel del Monte. Fundado el 15 de noviembre del año 2022. Bandera Nacional, Lucas Fernández. Así, Lucas. Gracias a la gente de Monte, ¿eh? Un listo, tobiano negro. Gracias a la gente de Monte. El estandarte es Franco Díaz. ¿Eh? Allí lo traen, nos están faltando las... No, bandera bonaerense. Bandera bonaerense. Bandera bonaerense, Lautaro, Anidos y estandarte Franco Díaz. Recuerden que siempre la bandera debe llevar una escolta, muchachos, por favor. Gracias por estar. Bueno. Seguimos con la sonpa. Dicen que viejo, man, la fija de... Pero bueno, pero si no, este... Hoy debemos aprender para mañana enseñar, decía Goyuelco Marquez Carrua, ¿no? El símbolo patio siempre tiene que irte escoltado. Y decía un viejo tradicionalista, el Comodoro Vidalde, que siempre la bandera tiene que ser llevada por una persona que la pueda defender. Obviamente que en los desfiles no hay guerra, ¿verdad? La puede llevar un personaje del pueblo que tiene muchos años y pueda estar a caballo, una gloria. Eso que sea un personaje singular del pueblo, eso es buenísimo también. Y la escolta tiene que ser dos personas jóvenes. Siempre lo decía él, lo recalcaba en todos los desfiles tradicionalistas. La enseñanza parte siempre tiene que llevar a escolta. La gente tiene que ir protegida. Y no debe ir ningún estandarte delante de la bandera ni a la par de la bandera. Siempre los estandartes que siguen tienen que ir detrás de la bandera. Bien, ahí estamos. ¿Con qué seguimos? Ya me perdí también. Junta, dígame. Ahí están Mariano Fernández y Mateo Fernández, ¿eh? La gente de la agrupación daucha a la mitad. Gracias, amigos. Lindo nombre le han puesto a la institución. Vamos un gaqueado medio tisnado, ¿sí? Apúrelo, compañero nomás. Hágale sonar el acelerador de cuero. Bueno, seguimos con Ariel Torres y Juana Torres. Ariel Torres y Juana Torres. Mirá cómo saluda. Bienvenidas, Juana. ¿Cómo anda? Lorena Poce y Natalí Díaz. Lorena, dos damas. Lorena Poce y Natalí Díaz. Bienvenidas. Un alazán, un barrio también. Muy bien ensillado, muy femenina. Con esas polleras acampanadas realmente muy lindas, ¿no? Bueno, ¿con quién seguimos? Con Diana Acuña y Horacio Acuña y Cielo Acuña. ¿Quién es Cielo? ¿Vos es Cielo? Muy bien, te felicito. Bienvenidas. La gente de la amistad de San Miguel del Monte. Seguimos con Cacho Galvez y Matías Acosta. Cacho Galvez y Matías Acosta. Bienvenidas. Gente de San Miguel del Monte que se ha llegado a celebrar los 153 años de Villanueva. Bueno, muchas gracias por venir. Sabemos que todo cuesta y realmente se pone muy difícil, pero siempre está ese corazón con servicio patriótico. Dolores Lastra, Bianca Navarro, La Junta. Bienvenidas también. Gracias por estar. José Gómez, Beatriz González. José Gómez, Beatriz González. Un lindo rocillo también. Un lindo alazán paseandero. Muy bien. Gracias por estar. Mirá qué lindo. Decíamos en el campo antes, lo hace como cortar chiquito como para guiso. Vio que va un alto pesito, pero avanza poco así. Muy lindo. ¿Con quién seguimos? Con Nacho Pereira y Camila Pereira. ¿Es así? Bienvenidos también. Muchas gracias, amigos, por presentarse. El aplauso para la sangre nueva, por supuesto. Vamos con Juan Carabajal y Renata Brites. Juan Carabajal y Renata Brites. Bienvenido, paisano. Muchas gracias. Muy amable. Muy lindo el overo. Muy lindo el moro también. El tranqueador, por supuesto. ¿Cómo le va, don Juan Carabajal? ¿Cómo anda? Ojalá lo conocí, perdóneme. Facundo Stegui. Irma Brites. Facundo Stegui. ¡Ah! El versiador de San Miguel del Monte. ¿Cómo le va? Lo hemos visto de nuevo en la calle, amigo. ¿Cómo ando se ve? ¿Es más un cuadro? ¿Tiene algo para decir? ¿Cómo no? Cuando el sillo del alma goza, tiempos de un lindo pasado, José Luis Sombra, Sombra de los colorados de Don Juan Manuel de Rosa. Porque en mi pago, retoza. Y el alma de aquel paisano me gusta gozar temprano. Y luciendo con el overo, vamos luciendo el apelo. ¿Qué ando acá vuestra parte? Gracias. Muy bien. Y sin lugar a todos los papás que las ha hecho él, ¿eh? Porque es vuelta al abatero también, este, de Facundo Tegui. Gracias, Facundo, por estar. Muy amable. Muchas gracias. A ver, ¿por dónde vamos? Cerramos con Martín Álvarez y Blas Echeto. Gente de la amistad de San Miguel del Monte. El aplauso. Gracias, Maixano, por estar. Muy amable. Agrupación Gaucha, Escuela 21. Bandera Nacional, Nicole Llanos. Aquí viene la gente de Agrupación Gaucha, Escuela 21, ¿eh? Bien. Ahí estamos con la bandera nacional, Nicole Llanos. Bienvenida, Nicole. Vamos a acercarnos un poquito más, muchachos. Vamos a juntarnos un poquito más. No tomemos tanta distancia. Son 8 o 10 metros, entre yunta y yunta nada más. Vamos, seguimos con Victoria Llanos y Antonio Galli. Victoria Llanos y Antonio Galli. Victoria Llanos viene con Ian Galli y Antonio Galli con Nandi Suárez. Ahí está, viene con Carla acá. Bienvenido, mire los caras de ellos. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, gente de la Agrupación Gaucha, Escuela 21. El banderín lo trae Nicolás Tauf. Y cerramos con Ramiro Ramos y Francisco Morales. Agrupación Gaucha, Escuela 21. Bienvenidos también. Gracias por estar. Gracias por acompañar a la gente de Villanueva. Recuerden que dentro de un rato nada más se va a hacer la presentación de los 21 recados. Viene todo el espectáculo del escenario. Estamos de cumpleaños celebrando los 153 años de Villanueva. Bienvenidos, paisanos. Lindos, por supuesto, en el asalto. Y en el oscuro también. Cerrando la delegación de la Agrupación Gaucha, Escuela 21. Agrupación El Seibo de Rancho. Fundada el 12 de octubre de 1992. Banderín, Fabián Escazola. Bienvenido, Fabián. Muy bien, si ya un coquilillo blanco ha puesto, un recadito largo también. De puntas cuadradas, el basto y la carona. Estribos de aspa, estribos a lejeros. Bueno, muy bien puesto. Gracias, Fabián, por estar acompañando a la gente de Agrupación El Seibo. Juan y de Mario y Delfina y Mario. Bienvenidos. Un tobiano y un oscuro también. Seguimos con Máxima Pifano y Joaquín Basi. Máxima Pifano y Joaquín Basi. Bienvenida la gente del Seibo. Vamos a juntarnos un poquito más, por favor. Vamos a juntarnos. Nos va a agarrar el martes acá, eh. La gente se tiene que ir. Máxima, bienvenida. Hermoso, caballo, por supuesto, Máxima. Y también Joaquín Basi, en un lindo tobiano, también presentándose la gente del Seibo. Esta es la gente que junto a Silvio y Ligoyen tiene su fiesta. El 5, 6 y 7 de julio en ranchos, en el campo del Fortín, allí en el predio de La Laguna. Un hermoso festival de jineteada, baberbaike, broche de oro en distintas categorías. Montas especiales, caballadas, que van a llegar por primera vez aquí a la región. Es un espectáculo para no perdérselo. 5, 6 y 7 de julio. 40, 86, 90, el número de Silvio y Ligoyen, que es quien anda organizando todo esto. Y que seguramente debe venir por ahí, eh. Vamos con Amparo Ezeiza y Giselle Ezeiza. Vamos, avancemos, avancemos. Amparo y Giselle, bienvenida. Fuerte el aplauso para las chicas también. Bien. ¿Con quién seguimos? Con Manuel Ezeiza y Raúl Ezeiza. Raúl, que anduvo por acá por el Pago Villanueva, también domador, en aquellos años un poco más joven. Bien, bienvenido Raúl entonces, Raúl y Manuel Ezeiza, bienvenidos paisanos. Gracias, muy bien enseñado también, eh. La gente del Seibo. Ignacio Ugalde y Mauricio de Mario. Ignacio Ugalde y Mauricio de Mario. Fantino de Llavedova, bien por allá atrás, solo. Bien enseñada la gente. Él, bien vestida, por supuesto. Lindo, con el vistazo que lleva, amigo, en el domingo. Pignado, muy lindo también, eh. Otro paisano jovencito por acá. Fantino de Llavedova. Seguimos con Mateo y Silvio Irigoyen. Este es el hombre que tiene la responsabilidad de ser chaval hombro, no se apuren. La gran fiesta del 5, 6 y 7 de julio. Les decía que por acá iba a andar seguramente. Bienvenido, Silvio. Y el mayor de los éxitos, eh, para este emprendimiento. Has puesto toda la carne al asador, así que merecido que te acompañe el tiempo y que tengas una fiesta formidable, porque le vas a dar acá a la zona la oportunidad de ver niveles de clienteadas que poco se ven y caballadas que no han llegado nunca. Así que, este, que en este emprendimiento tengas el mayor de los éxitos, eh. Bienvenido, Silvio. Gracias. Eh, Silvio y Mateo Irigoyen. Vamos con Ramiro Larraudé y Marcelo Larraudé, eh. Ramiro y Marcelo Larraudé. Bien, ahí está, haciendo su paso. Gracias, amigos. Un lindo, no uno, Pampa también. Un lindo, Franco, un lindo, Petizo, Colorado, también allí, calzado de tres. Y seguimos con Agustín Masi y vamos a estar cerrando con Juan de Mayo y Rubén Ortiz. En la gente de la agrupación El Seibo. Señoras y señores, los despedimos con un gran aplauso. El 5, 6 y 7 de julio van a estar trabajando todos allí, ¿no? Bueno, la gente del Seibo. Bienvenido, amigo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bienvenido. Ahí está. Gracias. Muy bien arreglado también, eh. Vamos con el campo de Pato El Seasgo. Campo de Pato local. El campo de muchos años de trayectoria que hoy ha mandado a sus representantes. Simón Daraquistán y Brian Catulo. El aplauso para ellos. La gente de Pato El Seasgo realmente presentándose con esta sangre nueva, ¿eh? Que seguramente los vamos a ver en los campos de Pato participando de algún campeonato. Vamos con Fortín Herencias Rauchas. De General Regrano, estandarte Santiago Pradera. Bienvenido. Un lindo Tobiano también, Santiago, ¿eh? Presentando el estandarte de Herencias Rauchas. La Secolta, Juana Costa y Mora Antunes. Bienvenido, ¿eh? Muy bien presentados también. Mora, ¿eh? Presentada de Amazonas. Realmente muy femenina, muy bien puesto. Un lindo Picasso. Así que, bueno, esa es otra manera de que las damas se desillen también, ¿no es cierto? Como paseaba Manolita Rosas. Vamos con Mauricio Pradera y Tomás D'Amico. Mauricio Pradera y Tomás D'Amico. Un lindo Picasso Vero. Un lindo Robuno también aquí. Bueno, ahí estamos con la gente de Herencias Rauchas. Francisco Gamba, Agustín Miranda, la Junta de Jóvenes. Bienvenido, Francisco. Bienvenido, Agustín. Seguimos con Federico Jiménez y Juan Ignacio. Federico Jiménez y Juan Ignacio. Un lindo veo de sobrepaso. Mirá qué lindo andar tiene. Mirá qué lindo andar tiene. Y un vallo también. Bienvenido, paisano. Él lo va a hacer caminar. Lindo, avanzador. Bueno, ¿con quién seguimos? Con Federico Jiménez, con Santiago Adorino y Santi Adorino. Ahí está. Ahí está. ¿Venimos bien, amigos? Ahí está. Santiago Adorino y Santi Adorino también, ¿eh? Embateado. Un lindo prestigio Saino. De Colabiento. Tinta. Calzado de 3. De Claudio Montar. Bueno, seguimos. Con Carlos de María y Teresa Pradera. Carlos de María y Teresa Pradera. Amigos de tantos años, por supuesto. Bienvenidos. Participando. Han vuelto a su pago. Han vuelto. Bienvenido, paisano. Lindo. Gracias por estar nuevamente aquí en El Pago. Una yunta de vallos, ¿eh? Bueno. Y estamos con el carruaje. Un doble feito. A ver. Mirá qué lindo. Mirá un doble feito. Conducido por Manuel Pradera. Con Alberto Pradera y Valentín Pradera. Un trío, realmente, ¿eh? Bienvenido, Manuel. Mirá qué lindo carruaje, ¿eh? Realmente, con unos aperos, con bronce, por supuesto. Con herrería de bronce, muy destacado, de varas. Y con tren, por supuesto, giratorio. Un tornillo imponente, realmente. Muy bien puesto, muy prolijo. Así que esto marca un poco también lo que era el transporte activo. Bienvenido, Manuel. Gracias por estar, amigo. Gracias. Muy lindo, realmente. Gracias. Cerramos con la gente de Herencias Gauchas. Nos vamos con la escuela número 22 del paraje La Corona. La bandera, Pedro Viño. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido los tubos también. De aquí cerquita, nada más. Esta escuela, ¿no? Escolta Lugila Sermoglio y Dante Sermoglio. Bienvenido. Muy bienvenido. el banderín Mateo Bona a Mateo Bona un jovencito también que viene haciendo pasear en un alazán malajara con un lindo fiador Picasso realmente es muy bien puesto mirá que lindo caballo es que muy bien puesto Mateo los integrantes Martín Sermoglio Alexandra Núñez bienvenidos Martín Sermoglio y Alexandra Núñez Martín también muy bien puesto Alexandra en un barrio Cabo Blanco de muy desenvuelto andar decía Don Pedro Ruiz como dando a imaginar que va midiendo a los trancos Nahuel Sermoglio con Rocío y Yamile Santaella Vázquez Rocío Vázquez y Yamile Santaella viene el trío acá ¿no? venga para acá Yamile Santaella esta yo quiero que repiten esa buca y quise la hermosa pero me lo juro que tardé mucho el chico a ver y si te pongo la garganta ¿qué tengo que traer tu wiki? dale nadie se quere, no ¡Viva la patria! muchas gracias ahí está yo no hablo hasta fin de año si grito así bueno vamos con cerramos con Pablo Ancarola y Daniela Faraone ahí está Pablo Ancarola y Daniela Faraone estamos cerrando entonces bienvenido muchas gracias cerramos con agrupación El Ombú agrupación El Ombú Banderín Sergio Gens bienvenido Sergio estamos cerrando esta primera parte del desfile ahora van a dar los cuentos por supuesto van a pasar todos una cantidad importantísima de participantes y realmente muy bien presentados ¿no? Sergio Gens bienvenido paisano muchas gracias por estar realmente bueno seguimos con las juntas Horacio González y Ricardo González Horacio González y Ricardo González bienvenido una linda yunta también un tornillo y un alazán seguimos con Daniel Olivera y Milagros Olivera ahí está Daniel Olivera y Milagros Olivera también mirá con la criatura con Carla Olivera chau Carla me sigas bien el aplauso fuerte vamos a aplaudir fuerte si no tenemos que pagar nada para aplaudir no importa que no haya plata bien seguimos con Merlina Parra y Ailén Parra Merlina Parra y Ailén Parra ¿venimos bien con las damas? no ¿con quién seguimos? con Melvina Burgos y Camila Sermovio ¿hay una que aceptar? bienvenida Melvina muchas gracias un lindo bozalejo lindo de pasadores realmente con basto con cabecera ahora sí venimos con Merlina Parra y Ailén Parra ¿sí? bienvenidas muchas gracias muchas gracias Juan Salerno y Yermina Salerno Juan Salerno y Yermina Salerno ahí la trae con el caballo de tiro la pichona y la pichona viene saludando mirá muy coqueta ella muy coqueta esto no se lo olvidan más los chicos esto no se lo olvidan más bienvenida y Yermina adiós Yermina bueno y cerramos con Rodrigo Sermovio Ezequiel Moya que viene con Fausto Moya también bienvenido paisano a nuestro paisano de la veña hace algunos años atrás mirá como se ha crecido lindo de Valle de Cerauche y lindo de Arasal también bueno y cerramos con la gente que vino a solicitar la veña por supuesto ahora viene la vuelta y la despedida y les recordamos que a la tarde se va a hacer la presentación de recados los que se han elegido con los recados después del almuerzo ¿cómo? y el también en la segunda pasada vamos a hacer la presentación ah listo y seguida sí porque vos sabés que yo después como darme me da un sueño bueno